El Esborroman Esta ciudad con todo lo que tiene algún día será mía Hasta entonces vamos a ir a gorronear a estos que tienen una casa de cojones Bueno, pues ya no hay nadie en casa Mierda Bueno, allí enfrenta y otros Madre mía Qué choto O sea, mirad Venga, levanta Pfff Snorx No, 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 no ¡No, no, 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 no! Pfff Un poco ¡Jay! Madre mía, como mola Parece mentira, pero... No sabía que los he puesto tan completitos ¡Tú tan agradable como siempre, Gorron Man! ¡Ahí va! ¡Es el señor que no dejé sentarse en la silla! Vamos a comer ensalada de Rico, ¿vale? En la casa de Rico, por eso llevo el traje de gala Casi hablo con la rica Que es un buen partido, esta... Esto es nuestro amigo Calvo, que se va a ir Slug? ¡Miradme, soy rico! Soy rico, soy rico, soy rico ¿Sabéis a quién me recuerda? Al de Spiderman No es que me recuerde, se da... Bueno, antes de nada, ¿está bien hacer esto o no? Gorron Man lo hace Gorron Man lo hace porque es Gorron Man Es un hombre malo, ¿vale? Bueno, no es un hombre malo, la vida le ha forzado a ser así Entonces, vosotros nunca lo tenéis que hacer en casa, niños Lo que va a hacer Gorron Man ahora, nunca No, nunca Vamos a visitar... Vamos a visitar a nuestro amigo el Guarrete Creo que todos os acordáis de él, el que no os acuerde... No hace falta aclaraciones, o sea, ver el capítulo anterior ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Una vestimenta nueva! Nuestro amigo trae una vestimenta nueva ¡Madre mía, señor Calvo! Jóbala otra vez... ¿Cómo lo hará? Esto es diferente, esto parece enfermera ¿En serio, tío? Mirad, no sé cómo se las apaña, pero este tío es tío Su tlazi, su cuota, su casa Las tías vienen por la noche a su casa y él las recibe en... ¡Dios! ¿Qué es eso? ¿Es bañador? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo pueden hacer, tío? Enséñame Ahora está cocinando... ...salchichas en pelotas, eh Este tío da miedo Ay, ay Lo sabía Solo puedes ser tú Eres el mejor, tío El mejor Bueno, aprovechando que todo el mundo está durmiendo en la casa Vamos a virlar un poco de comida Esa comida Esa comida Esta casa me gusta Este es el baño invitado, supongo Porque es el más pequeño y es amarillo Vale, o sea, es feísimo Pero bueno Jardín de atrás, muy amplio Pero nos vamos a ir de casa porque aquí llevamos ya mucho tiempo palancados Adiós, familia Fijaros si es vago Fijaros si es vago Mirad, atentos Mirad qué trayecto va a hacer en... ...en coche Enfrente, está enfrente Habitación, vale Pero mirad qué habitación más amplia Las del hogar alto Tienen dos sillones Una Playstation roja La tele roja La cama, la mesilla No se vea Supongo que será la hija Aunque no Luego tienen un baño Luego tienen... Luego tienen un baño de mierda, vale La cocina Con barra americana Tienen... Tienen... Un... 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 Muelde solo... Para el móvil, vale Una mesa que cuando está en una punta no se ve la otra punta Un mini baño para... Un mini baño para invitados Una estantería con un montón de mierdas Y... Un ordenador Que Borromán quizás rompa algún día Fijaos en la segunda planta Tienen una sala recreativa entera Con eso también Para hacer fuerza La cinta para correr, joder Reproductor de música Un tocador con espejo Una silla Otro teléfono en mesilla Otro teléfono en mesilla Tienen dos otros teléfonos Fotos guarras encima de una mesa Otra tele Otro cuarto Otro baño con un espejo gigante Menos mal, solo tienen dos plantas Tienen un jardín trasero bastante... Tienen un jardín trasero bastante bueno Tienen dos llenamientos Perfecto Que Grass maneira Vamos a ir a visitar a los lápidas Una familia de aquí cerca Bueno... Aquí estamos haciendo una chuletada que ha sacado El señor lápidas... Voy a hacer esta, porque esta es la del señor lápida, y esta la he dejado fuera tirada, así que la voy a hacer yo, perfecta, perfecta, Gorroman es un héroe Y va, yo creo, que es ese, tío ¿Qué?" Wie has un ca... Wow... anxio- Insolviar ituation Eh?